Música Continúa la protesta en Ucrania pese a la renuncia del primer ministro y a que quedaran sin efecto las leyes que recortaban los derechos políticos. Música Tras varias semanas de protestas y con el país convulsionado, la crisis política en Ucrania aún no se resolvió, pese a la anulación de varias leyes que recortaban libertades cívicas y a la renuncia del primer ministro, Mikola Azarov. La oposición al presidente Víctor Yanukovych ha ganado una batalla luego de que la Rada Suprema de Ucrania, como se conoce al Parlamento Unicameral, abolió en bloque nueve de las doce leyes aprobadas el 16 de enero de 2014 que prohibían manifestaciones. La dimisión del premier fue aceptada casi de inmediato, lo que acarrió la caída en bloque del Ejecutivo. Y las leyes abolidas castigaban la circulación en caravanas de más de cinco vehículos y permitían la celebración de juicios en ausencia de los acusados, medida que afecta a la ex primera ministra, Yulia Tumishenko, que cumple una condena por abuso de autoridad y debe afrontar un segundo proceso penal. La otra exigencia de la oposición es la aprobación de una amplia amnistía que quedó pendiente de aprobación y dejaría en libertad a casi todos los manifestantes detenidos durante las multitudinarias protestas que empezaron en el país en noviembre de 2013. Las protestas se iniciaron tímidamente cuando el gobierno rechazó un acuerdo de largo alcance con la Unión Europea. Se trata de la Asociación Oriental, impulsada por el Bloque Europeo para estrechar su relación con Ucrania, Armenia, Georgia, Bielorrusia, Moldavia y Azerbaiyán. El presidente Yanukovych, en cambio, decidió fortalecer los vínculos con Rusia y optó por aceptar de Moscú un préstamo de 15.000 millones de dólares y una rebaja en los precios del gas importado de Rusia. Pero el descontento se multiplicó con la sanción de las leyes represivas. La abolición del paquete legislativo y la renuncia del primer ministro son sólo una parte de las reivindicaciones de la oposición y no cubren todo lo que piden los participantes de la Asamblea Permanente instalada en la Plaza de la Independencia de Kiev y que exigen la renuncia del presidente y reformas políticas más profundas. El convenio con la Unión Europea tiene un trasfondo político y económico de gran alcance. Las consecuencias políticas del ingreso de Ucrania al bloque regional están en pleno debate en un país que es intermediario obligado del gas ruso que ingresa a Europa Occidental. Desde la era soviética, más de un centenar de gasoductos transportan el 80% del gas natural ruso a Europa a través de Ucrania. Tampoco puede soslayarse el valor estratégico que tiene Ucrania para Estados Unidos. Existe aún la intención de completar el cerco militar a Rusia integrando al país eslavo y la estructura de la OTAN. Pero si Ucrania ingresa a la Unión Europea, es posible que las consecuencias económicas a mediano y largo plazo no sean las esperadas, con repercusiones no buscadas en la pequeña y mediana industria, como ocurrió con algunos países del sur europeo que no están en posición de competir con Alemania o Francia, por ejemplo. Por otro lado, perdería los accesos al mercado ruso donde los productos ucranianos son competitivos. Mientras tanto, Rusia respalda al presidente Yanukovych y reclama a los europeos que no interfieran en sus asuntos internos. Así lo confirmó el presidente del Consejo Europeo, Hernán Fang-Rompuy, tras una cumbre precisamente entre Rusia y el bloque europeo. Fang-Rompuy insistió en que el uso de la fuerza en Ucrania no va a resolver sus problemas políticos y anunció el viaje a Kiev de la jefa de la diplomacia comunitaria, Katherine Ashton, para contribuir a restaurar la estabilidad política. Por su parte, Putin optó por describir la situación sin eufemismos diplomáticos. La preocupación, dijo, no es la decisión soberana de Ucrania, sino el impacto económico del acuerdo con la Unión Europea. Las últimas informaciones señalan que la situación social se está agravando todavía más en Kiev, en toda Ucrania, con la aparición de denuncias de milicias que estarían secuestrando opositores. Hay denunciados más de 30 opositores secuestrados. Uno apareció con heridas cortantes, con tajos en la cara, y además denunciando que lo habían tenido secuestrado durante una semana. Hubo un pronunciamiento en las últimas horas del ejército de Ucrania planteando su apoyo al gobierno, pero reclamándole al gobierno que tome medidas para garantizar la seguridad y esta situación que ellos, en ese comunicado, consideran de intolerable de que sigan ocupadas algunas oficinas del gobierno. Hablan incluso de división del país, que el país podría llegar a dividirse hasta ese punto. Plantean el riesgo de secesión, concretamente por esto de que hay un occidente del país que es más proclive a un acuerdo con la Unión Europea y un oriente que pareciera más cercano a privilegiar las relaciones con Rusia. Hay un par de palabras sobre los antecedentes de esto. En noviembre se había dado una reunión de la Unión Europea de los 28 con estos cinco exrepúblicas soviéticas a los cuales se les planteaba esta posibilidad de un acuerdo de adhesión o de integración económica y alianza política que fue en aquel momento que el presidente de Ucrania rechazó esa propuesta, pidió una serie de garantías para poder entrar, entre otras compensaciones por las eventuales sanciones económicas que podía tener de parte de Rusia por dar este paso, toda una serie de consideraciones que lo que hicieron fue simplemente decirle que no al acuerdo. Esto trabó el acuerdo, había en aquel momento, esto fue a mediados de noviembre, ya en ese momento había grandes concentraciones en Ucrania de aquellos que se oponían advirtiendo de lo que podía pasar si el gobierno se oponía y se opuso. Igualmente le hizo frente a esto y un mes después, 17 de diciembre, es cuando se firma el acuerdo con Rusia de los 15 mil millones de dólares de préstamos o compra de bonos de la deuda ucraniana más un acuerdo para reducir el precio del gas en un 30, 33%. Recordemos que... Casi, casi parece que le vino bien a Ucrania para negociar una... Seguramente, seguramente es parte de todo esto. Lo que pasa es que realmente las condiciones que le ponía a Europa eran realmente leoninas, también hay que decir, le exigía aumento de tarifas, congelamiento de salarios, o sea, la clásica del FMI, ¿no? Bueno, venía de la mano del FMI. Recordemos que Ucrania está en la crisis económica y financiera con un nivel de endeudamiento y compromisos que algunos calculan en más de 10 mil millones de dólares que tenía que pagar de deuda durante el año 2014 y el acuerdo con la Unión Europea venía de la mano de un refinanciamiento de parte del FMI, que además es uno de los acreedores que le está cobrando la deuda a Ucrania y esto junto con los condicionamientos en reforma presupuestaria, aumento de tarifas y demás, como estabas mencionando. Vos hablaste, Raúl, de las fronteras de Ucrania, la posibilidad de una secesión. ¿Telma conoce Ucrania? ¿Qué estuvo en Ucrania? Yo quería hacerle una pregunta porque yo soy un poco flojo en geografía y en el informe se decía que hay intereses estratégicos de Estados Unidos. ¿Estados Unidos tiene frontera con Ucrania? ¿Vos que conocés Ucrania? No, no. ¿No? Estuve, en ese momento no. ¿En ese momento no? No, estuve cuando cayó la Unión Soviética y bueno, el momento en que la República de Ucrania se independizaba de alguna manera. Pero sí, la relación entre Ucrania y Rusia siempre, yo me hace acordar, hago una analogía, para un poco forzada, pero es interesante para pensar, es como Argentina con Uruguay. Son la misma etnia, los mismos apellidos, las mismas costumbres, casi casi el mismo idioma y tienen como un tronco común. Y en realidad existe, por parte de Ucrania, hacia Rusia como una especie de amor-odio, por esto que vos decías, ¿no? Los más europeístas, los menos europeístas, tiene que ver con una vieja, viejísima relación entre ambos que en realidad tienen ese tronco común. Pero además, para responderte seriamente lo que vos decías, es la clave... Hoy lo dijo el ministro de Defensa en Múnich, el ministro de Defensa de España, dijo, lo que pasa con Ucrania es que es estratégica y ahí quiere poner Estados Unidos uno de los misiles, uno de los escudos misiles que, entre paréntesis, está llegando ya a Rota, a la base de Rota en España, la construcción, la posibilidad de construir ese misil. Va a haber en España, va a haber en Polonia y va a haber en Rumania. O sea, es el cerco a su... Entonces sí tiene frontera. Entonces sí tiene frontera a Estados Unidos. Quiere tener frontera, exactamente. Bueno, Félix, ¿tenemos mensajes? Muchísimos. Bueno, se comunicó con nosotros un televidente que está firme, le manda saludos a... Ahora le voy a decir de quién se trata. Le manda saludos a Raúl de la Torre por su cumpleaños y además pregunta, dice, si Pedro estuvo de vacaciones, ¿por qué no está bronceado? Mucha vida nocturna y además acerta con la incógnita. Es nada más y nada menos que nuestro amigo Horacio Fontoba. ¿Quién es Fontoba? Un señor que anda cantando por ahí, que hace de la suya. Que se prueba a canción de Santraña. Exacto. Así que, bueno, gracias a Horacio que se comunicó con nosotros. Y también manda saludos el comando Amelia. Bueno, Alicia de Salta dice que el programa es como estar en la facultad y frente a una cátedra. Dice, felicita a todos los periodistas, muy bueno. Desde Carmelo, Uruguay, se comunica Pedro, un tocayo suyo. Brieger, dice que nos felicita por el programa, excelente. Tendrían que tener una hora más. ¿Cuántos pedros hoy? Pedro de Villa Celina, acierta con la incógnita, nos felicita por el programa. Jorge de Quilmes también acierta con la incógnita y nos felicita. Liliana de Caballito también acierta. Alberto de Avellaneda dice, para Telma, una pregunta. ¿Qué influencia tiene Inglaterra para lograr dividir países como quiera? Tal el caso de Bolivia. ¿O es que la entregan de adentro? Bueno, era la potencia del siglo XIX, esto pasó en el siglo XIX. Y lo que hacía Gran Bretaña era explotar el salitre y el guano con compañía de Chile. Bueno, era la que ponía la estrategia militar, la plata, etcétera, para ganar ese territorio donde había salitre y había guano. Claro. Bien, Liliana de Barracas felicita por la cumbre latinoamericana, dice que es tan importante para todos y nos felicita por el programa. Y Alberto Toledo de Mar del Plata también acierta con la incógnita. Bueno, atención, hablando de la incógnita, nuevo dato de nuestro personaje de hoy antes de ir a la pausa. Desde muy joven, este señor debió trabajar junto a su familia en el campo o en la herrería de su abuelo, pero ya comenzaba a mostrarse fascinado con la naturaleza y sus sonidos. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-344-1777-4535-0709. Rapidito nos vamos a una pausa, recuerden, hasta las 13 y 30 con Visión 7 Internacional y le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. El ejército al poder en Egipto. Otro militar puede convertirse en el nuevo hombre fuerte del país árabe, frustrando las esperanzas democráticas del proceso político que comenzó con la caída de Husni Mubarak en 2011. Se lo contamos luego de la pausa. ¡Gracias!